Cuando los millones vuelan por los aires, en solo dos zarpazos de la delincuencia, llamativamente muy ligeros y seguros para los ladrones, se llevaron alrededor de 150 millones de pesos, en sendos robos cometidos a una conocida red de panadería y autoservicio, 110 millones, y a una carnicería céntrica de peatonal Junín, serían otros 40 millones, sin dejar mayores rastros de sus monumentales fechorías y ante una exasperante ausencia policial. Aunque esto último no sería harina de otro costal, sino de una montaña de sospechas, acrecentadas por rumores que sobrevuelan sobre un lado oscuro del accionar de las fuerzas de seguridad provincial que no estaría exenta de una turbia sociedad con el bajo mundo correntino. Sonaron fuertes las declaraciones de la fiscal Lucrecia Troía, cuantificando el robo en la Reina, de cuya sede central de Ferré y Uruguay se habrían llevado alrededor de 110 millones de pesos, en la madrugada del último lunes de mayo. Cuando los menos arriesgados hablaban, solo, de 40 y, en mayor medida, noticias Tarahui de algo más elevado cercano a los 80 millones. Según se dice, entre los detalles que llaman la atención en los allanamientos ordenados durante la semana desde la justicia, habrían encontrado un apunte, conteniendo las horas para el ingreso del personal. Aseguran que para ello habría uniformados no tan leales a sus funciones de seguridad que bajo la figura del adicional podrían haber vendido algunos datos vitales sobre el movimiento del dinero. En el avance de las investigaciones y los procedimientos concretados en la casa del detenido Cajepito Morales encontrarían un cuaderno donde se asientan los horarios de entrada del personal de la reina. ¿Cuándo y dónde se guardaba semejante montaña de dinero? Y fundamentalmente, ¿quién es la o las personas que pagan? Y la hora de esos movimientos, ese trabajo fino, llegaría hasta las horas en que cada policía estaba en la guardia y los días que tenía que cubrir su adicional. Circunstancias que, según se asegura, solo se manejan en los registros de la propia policía. Hasta aquí, un conjunto de verdaderas rarezas y suficacias con los que hacen adicionales que ahora podrían estar rayados con estos delitos verdaderamente millonarios. En una historia que promete más capítulos, estaría a punto de provocar una verdadera implosión en el seno policial. Desde el 1 de junio, los precios de la nafta y el gasoil en Argentina subirán un 3,5% en promedio debido al descongelamiento del impuesto a los combustibles y la inflación. Por ejemplo, el precio de la nafta super de YPF aumentará a alrededor de 900 pesos por litro. El gobierno postergó la actualización del impuesto, lo que significa que el aumento actual se compone en su mayoría de ajustes impositivos y del tipo de cambio. Se espera un aumento mayor en julio. Además, las ventas de combustible han experimentado una caída constante, con una disminución del 13,7% interanual en abril. El mecanismo local de monitoreo llevó a cabo una inspección en la comisaría contravencional y decidió presentar una veas corpus de forma urgente debido a las condiciones inhumanas de detención. En la comisaría, se constató hacinamiento, falta de condiciones básicas como camas y saneamiento deficiente, lo que representa una clara violación de los derechos fundamentales de los detenidos. El presidente del comité destacó la necesidad de proteger la integridad física y mental de las personas detenidas y señaló que esta situación no puede permitirse. Se subrayó la importancia de garantizar condiciones mínimas de detención conforme a los estándares internacionales y constitucionales. Además, se informó que cualquier persona puede solicitar una veas corpus cuando se ve amenazada su libertad física, según lo establecido en la Constitución Nacional y la Constitución de Corrientes. El joven estudiante universitario sanroqueño Maxi Aquino vio truncada su vida en el amanecer de agosto de 2016, cuando dos motochorros lo abordaron para robarle el celular a la joven que lo acompañaba y en cuya defensa salió, para encontrarse con el filo de un cuchillo que le quitó la vida proyectada para el campo en su sanroque natal. El caso nunca se esclareció debidamente, pese a que toda la sociedad correntina y su clase política se mostraron con novidas por el hecho. En el medio hubo un procedimiento policial que, por todos los medios, legales e ilegales o al menos sospechados, encontró un culpable, Juan José Andrés Altamirano, quien en medio de un amañado enjuiciamiento, fue condenado a 22 años de cárcel. En la misma vereda de José le se activaron todos los mecanismos para hacer caer ese escabroso procedimiento del top que lo juzgó en octubre de 2016. Los recursos pasaron y llegaron por el Superior Tribunal y la Corte Suprema que, insistentemente, exigieron que se revisaran los estrados judiciales todo lo actuado. En el medio, José le se comió casi 8 años de prisión para ser absuelto ahora de culpa y cargo. A lo lamentable e impuro del proceder judicial, se suma lo peligroso que sigue siendo para la sociedad correntina, que no sabe dónde se agazapan dos motochorros asesinos que, seguramente, siguieron robando, acuchillando, acaso matando, durante todos estos años desde 2016, sin olvidar a las familias de Aquino, como sus padres, que sienten ahora que a su hijo lo mataron dos veces. Tristemente así, Maximiliano no descansa en paz. Este sábado habrá una mínima de 15 grados y una máxima de 25, mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 17 y 27 grados. En ambas jornadas, el cielo estará parcialmente nublado. Fin de semana con clima de primavera y pleno otoño en la ciudad de Corrientes. Sigue mirando los audiovisuales de TV Tarahui, único medio periodístico de investigación en Corrientes. Encontranos en las redes sociales y por nuestro canal de YouTube.